Les estamos presentando Dígalo Aquí. Es una agenda súper apretada. Y creo que es corta y bien. Toda compacta. Y de hecho vemos cómo están los muchachos descansados, tanto Jessica como Rafael, porque le están dando cobertura a todo este evento. Apenas duermen. Apenas aterrizaron en Londres, comenzó el trabajo y todavía continúa. De hecho tenemos parte de un avance de nuestra compañera Jessica dando un resumen de lo que ocurrió el día de hoy en el Reino Unido. Hola, ¿qué tal amigos de Dígalo Aquí? Bueno, nosotros continuamos en Londres, ya ha finalizado este día martes con una jornada bien intensa. Que arrancó desde muy, muy, muy temprano porque el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aterrizó en Reino Unido. Y inmediatamente se fue a reunir con el canciller británico. Luego de eso, no estaba previsto en la agenda, pero logró reunirse con el primer ministro británico, Boris Johnson. Eso refleja pues lo positivo que va hasta este momento, esta gira internacional que realiza el presidente Juan Guaidó por acá, por el continente europeo. Nosotros tuvimos oportunidad de poder conversar con él durante un encuentro que sostuvo con la diáspora venezolana acá en Londres, en un restaurante que se llama Arepa & Co. Y allí tuvimos la oportunidad de poder conversar de tú a tú y poderle preguntar acerca de esta reunión que sostuvo en privado con el primer ministro británico. Por supuesto, no nos quiso revelar mayores detalles acerca de este encuentro. Sí nos dijo que seguían avanzando en la recuperación de la democracia. Incluso le pregunté si a través de ese encuentro que sostuvo con Johnson vendrían o se podía presumir que vendrían más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Dice que nada está descartado, que para eso es la gira. Le pregunté también sobre los planteamientos que iba a llevar al jefe de la diplomacia europea, al canciller de la Unión Europea, Joseph Borrell, con quien sostiene un encuentro el día de mañana en Bruselas, si también se estaría buscando el apoyo de estos países de la Unión Europea que aún no terminan de reconocer al presidente, a la presidencia encargada, encabezada por Juan Guaidó. También le consultamos sobre su acercamiento con la Fuerza Armada, si hay realmente conversaciones con la Fuerza Armada Nacional en vista de la salida que él pudo obtener el domingo cuando salió por la frontera hacia Colombia y que ya hoy en día se encuentra en el continente europeo. Me dijo precisamente eso, que la respuesta a mi pregunta era tener al presidente de Venezuela en Londres el día de hoy. Entonces, él se ve muy esperanzado, muy positivo con respecto a la recuperación de la democracia y por supuesto seguir denunciando todo lo que tiene que ver con la crisis humanitaria que se vive en Venezuela y por supuesto obtener medidas concretas, más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros por supuesto vamos a continuar acá en Europa, mañana viajamos con el presidente a Bruselas y luego nos vamos a Suiza en Davos. También incluso le preguntamos de un posible encuentro con el presidente Donald Trump. Dijo que sí se estaban realizando las tareas, las labores para ver si en efecto se llega a concretar este encuentro con el presidente Donald Trump, que también ha sido un jefe de Estado bastante, bastante, bastante presente en la lucha por recuperar la democracia en Venezuela. Hasta ahora parte de lo que ha sido esta gira presidencial por el continente europeo y por supuesto nosotros vamos a seguir llevándoles a ustedes cada detalle, minuto a minuto, de lo que haga el presidente encargado Juan Guaidó. Con esto me despido, yo soy Jessica Vallenilla desde Londres. Así es, el reporte de Jessica muy completo, el equipo integrado también por Rafael Párraga. Ellos están llevando minuto a minuto toda la incidencia de esta importantísima y valiosa gira que está realizando desde el punto de vista diplomático el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Hablando justamente de eso, hablando de este encuentro que tuvo, pues Jessica tuvo la oportunidad de hablar con el presidente Interino, en donde hablaba un poco de lo que era posible decir a nivel de los medios de comunicación de esta reunión que tuvo con representantes del gobierno inglés. Veamos parte de lo que señalaba. Presidente, estamos en vivo para EBTV. La reunión que sostuvo el día de hoy con el primer ministro Boris Johnson. ¿Vienen más sanciones para el régimen de Nicolás Maduro? Tienen mucha más presión para la dictadura de Maduro. Y una coalición fuerte, internacional, determinada en recuperar la libertad en una causa, en torno a una causa, que es la libertad, que es la democracia, que es la dignidad humana. Saben que estamos firmes los venezolanos a lo interno, saben que nos vamos a seguir movilizando, saben que vamos a seguir haciéndole frente a una dictadura. Eso también hoy lo sabe el mundo. Reconocen a nuestros maestros, reconocen a nuestras enfermeras, reconocen a nuestros estudiantes. Hoy eso también lo sabe el mundo. Así que sí, viene mucha más presión, viene determinada... ¿Qué piensas que nos puede revelar de esa reunión, que no comprometan? Hasta el momento es lo que te puedo informar, por supuesto tenemos un balance completo de lo que ha sido este tránsito, esta oportunidad para Venezuela, que la vamos a saber aprovechar. Pero que, como decía hace minutos, cada quien tiene que hacer... ¿Reunión con Donald Trump quizás que se encuentran en Davos? Vamos a tratar de coincidir en agenda, no sé si coincidimos, pero... Y hablando justamente de eso, hoy le preguntaban al presidente Trump qué acciones va a tomar en función del tema de Venezuela, dijo, y creo que fue una frase muy corta y algo así como... Estén pendientes. Decía, creo que va a ir muy bien, solo observen. Solo observen, así es. Pausa, vamos a hacer pausa, ya venimos con más, dedígalo aquí. Les estamos presentando... Dígalo aquí.